¿Sabes qué estaba pensando? Sobre tu novia, se llama Sisi. Sí, ella no es mi novia. ¡Genial! Entonces, ¿estás soltera? Te digo que es una empalagosa. Además, sin ofender, no eres su tipo. Ah, sí, escucha eso seguido. Oye, Belpoa, ¿estás bien? Lo llevaré a la enfermería. Avísale al profesor. No es nada grave. Solo una pequeña descarga eléctrica y algunas quemaduras. ¿Querías un poco de jugo? Pues este es gratis. Muy gracioso, Stern. Pero gracias de todos modos. No hay problema. Te veré esta noche después de mi clase de artes marciales. ¿Cómo están? Me alegra ver a tantos de ustedes aquí esta noche. Kalari Payat, Kogosoku y Utsu. No, no, este no es el restaurante chino Dragón Dorado. Sin ofender, señorita Ishiyama. No, no se preocupe. Soy japonesa. Ah, sí, bueno, como sea. Son técnicas de combate que pueden salvarles la vida. Como salvaron la mía cuando era guardabosques en Quebec. ¿En serio? Dinos qué pasó. Esa noche me encontraba disfrutando de un waffle con jarabe de maple junto a mi fogata. Cuando fue atacado por un castor feroz, sus afilados dientes iban hacia mi yugula. Pero pude salvarme gracias a mi perfecto dominio de la mano furiosa de Elifocha. ¿Qué? ¿Qué tiene de gracioso? No, señor. Creo que hubiera sido mejor que no nos contara eso. Cierto. Entonces basta de reír. Formen grupos de dos. Bastante bien para ser una principiante. Nada mal, pero les vendría bien entrenar más. Eso es todo por hoy, niños. Hagan una referencia al otro y váyanse a dormir. Sí, mucho gusto.